Ahora, vuelve a mi alguien para conseguir aprender a mi mejor persona! Por eso te enseñaré… Luego, cuando ella te parece, ¿no? Como puedes hacer esto? ¡Alec! 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 ¡Queズas! ¿Estas bien? ¿Y oye, tengas una vuelta a mi gente? Si hay la vuelta a mi gente… Pero siempre tienes que trabajar a mi gente… ¡Vos a caer a mi gente! ¡No te vas a pagar! ¡Suscríbete al canal! 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 La planta tiene 93 plantas medicinales. 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 que es nuestro familia que están de este mundo que no nos han dado los pascznie si nos han dado en el centro a partir de nuestro país que se hacen 큰 actividades y en el sitio de haber una copia Y ya tenemos que ir a la escuela de la universidad nacional de San Cristóbal de Guamán, que es la escuela de la universidad nacional de San Cristóbal. ¡Suscríbete al canal! 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 La universidad, la librería, la internet. La universidad, la librería, 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 la librería apunticuna waga y chaita pas ya tan chikuna pima roro winyak con atapas uyuan chikuna tapas horan chikuna tapas sacan chikuna tapas panijay chai waga y chai meriki yu nyo ganchikpa rekseriskagachkan riki kai okompi chaita mariki panijay wawen chik leopa rimarimos campi hinapas riki manam riki kai hatun ya chai wasi gunapikai universidad niskampi pas nita instituto niskampi pas y manam chai kai hatun chikunapikai kai hatun chikunapikai kai hatun chikunapikai sapataitan chikunawang rimarimos campi kai hatun chikunapikai hatun chikunapikas pichhapachak watanya riki hinayara kainak kalpan chakukkang nyokhan chikpa simen chik okulampi chai namriki turi chalai alex aswanha kaitukui maimana ruay ninchikunawangha ancha tamriki chai turismo niskantapas kaya chwang runa mas inchikuna huklau suyu kuna manta huklau kai hatun chikunapikai kai hasi gunaki muita chikunapikai jakua Airu šan chik tampas chaitapas ri kih sou ankeeper n залit achawar supa haari kisi hukam akai turismo niskanta purirüt cai k ECUAN hukupim No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.